Bueno, en este momento tenemos que tomar un tema clave, es el hospital Escalante Paradiche, ¿verdad? No es que los otros hospitales no tengan también sus problemas con el tema COVID, porque también los tenemos, de cantidad, digamos, de camas utilizadas y eso, sino que en este momento tenemos que darle el apoyo totalmente al Escalante Paradiche. Entonces, los hospitales, gracias a Dios, han tenido pues una muy buena coordinación entre ellos, y la intención es que los pacientes que son de baja complejidad, ¿verdad?, ya sean COVID o no COVID, pues también se puedan redistribuir en cada uno de los hospitales, por eso es una red hospitalaria, una red de servicios, ¿verdad?, y las áreas de salud que se acompañen en los hospitales que tenemos. Sigo manteniendo que la idea es que todos tengamos claros que es un momento crítico en el país, no solo en la región Brunca, sino es un tema país, y que la comunicación y la coordinación es lo principal en cualquier organización. Esta es la prioridad en este momento, el nuevo director regional de servicios médicos de la Caja Costaricense Seguro Social en la zona sur, Arturo Borbón. La situación del hospital Escalante Pradilla por el aumento de casos de COVID-19 es crítica, y esto afecta además a toda la red de servicios en la región Brunca. Como parte del proceso, un equipo de operaciones de la institución realizó una evaluación de la infraestructura que se tiene en el hospital. Como parte del resultado, se instalará la unidad móvil. Bueno, en este momento hay un equipo, ¿verdad?, del Centro de Operaciones de la Caja Costaricense, también con, y fue analizado el viernes pasado con, en conjunto con la doctora Guzmán, que es la encargada de epidemiología de, y el tema COVID también en este tema, y fue analizado todos estos temas que usted me está conversando. Entonces, en este momento, más bien, vamos a ir cambiando pocas, pocas cosas que realmente nos han hecho recomendaciones, ¿verdad?, porque no crea, tal vez a veces un plástico podría hacer la diferencia entre una y otra. Lo que tenemos que tener muy claro es si es lo correcto. Por eso la gente experta, digamos, de la caja, vinieron a hacer una pequeña, no intervención, sino revisión, ¿verdad?, del hospital para darnos las recomendaciones apropiadas. Y es que, según el médico, esta zona tiene una ventaja que se puede aprovechar, y es que tiene una red muy conformada. De los seis cantones, cinco tienen un hospital, y en el caso de Buenos Aires, también pueden aprovechar esto. Buenos Aires, desde el área de salud, que está más robusta, porque tiene su servicio de emergencias, y como soporte se ha puesto a la disposición prácticamente todos los hospitales de la misma región. Entonces, ellos pueden hacer traslados al Tomás Casas, pueden hacer traslados al Zambito, en caso necesario que ocupe un especialista y se cuente en alguno de los otros hospitales, pues también se pueden hacer ese traslado. Y aún así, si tuviéramos que hacer algún traslado a algún paciente que esté estable, pero que necesita algún tipo de oración, pues también tenemos que recurrir a los otros hospitales también del país, ¿verdad?, porque también tenemos que tener muy claro que la caja no solo es Soy Caja Hospital de Zambito Soy Caja, sino que la caja somos uno, ¿verdad?, es una sola caja, ¿verdad? Cabe indicar que el doctor Arturo Borbón Marx, quien hasta el viernes 11 de diciembre ocupó el puesto de director del área de salud de Pérez Celedón, es el nuevo director regional. Tiene 43 años y 13 de ser parte de la caja costarricense Seguro Social. El médico inició su trabajo en Evais, fue director del área de salud de Pérez Celedón y ocupó el puesto de asistente del director regional, en un periodo donde estuvo a cargo de la implementación del expediente digital único en salud. ¡Gracias por ver el video!